Bueno, entonces ya me cansé, ya me cansé y vamos a leer esta ya, punto por hoy. Esta es la 390 y se llama El Hombre Calvo y la Mosca. Dice, un mosquito para alimentarse se posaba sobre la cabeza desnuda de un hombre calvo quien procurando destruirlo se dio una pesada palmada. Huyendo, el mosquito dijo en tono burlón. Usted que ha buscado venganza, ah, o sea, te voy a hacer un daño, pero si buscas venganza y fallas me voy a burlar de ti. Usted que ha buscado venganza hasta con la muerte, porque no me pidió el favor de que me quitara, mejor prefirió quererme matar, por la presencia de un insecto diminuto, vea que daño se ha hecho por añadir su propio insulto a la herida. No, 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 si yo no añadió ningún insulto a la herida, qué putería. Esa frase se usa de otra manera, ¿no? Pero bueno, ok, luego. El Hombre Calvo contestó. ¿Puedo hacer fácilmente la paz conmigo? Obvio, si yo me pegué. Porque sé que yo no tenía ninguna intención de dañarme, obvio. Y aun cuando uno hace esas cosas, ya estás esperando lo que va a suceder, así que no es tan malo como realmente parece. Pero en cuanto a usted, un insecto mal favorecido, como las cucarachas también, y desdeñable, como las cucarachas también, que se deleita con sorber la sangre humana, no es como las cucarachas, pero son igual que las dan moscas. ¿Las moscas chupan sangre? ¿Por qué dice que se deleita con sorber la sangre? No sé, no, pero ha pensado en un mosquito el hombre. Porque yo le diría, ay señor, usted se equivocó, me estaba matando porque pensó que yo estaba chupando su sangre. No, señor, esos son los mosquitos, yo soy una mosca, no, no, pues, lo hubiera dicho antes para que no me quisiera matar. Pero bueno, dice, usted que se deleita con sorber la sangre humana, lamento que yo no pudiera haberle matado, aun si yo hubiera incurrido en una pena más pesada. Me perdí 100%, por interrumpir lo que había leído antes, lo que le al final no me dio ningún sentido. Siento mucho que lo tendré creer otra vez. Puedo hacer fácilmente la paz conmigo, porque sé que yo no tenía ninguna intención de dañarme. Pero en cuanto a usted, un insecto mal favorecido y desdañable que se deleita con sorber la sangre humana, lamento que yo no pudiera haberle matado, aun si yo hubiera incurrido en una pena más pesada. Ah, ok, ahora sí ya lo entendí. O sea, dijo que no importa si me hubiera tumbado ahí el medio cerebro con tal que te hubiera matado, eso es lo que quiso decir, ¿no? Pero pues afortunadamente no te maté y no me me pegué, diokis. Ok, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué aprendimos de esta fábula? Y así, esta es la historia de la fábula de Sopo. 390 fábula de Sopo, en la que la mitad de las veces no aprendimos nada de la fábula y tratamos de salvarlo con la moraleja o al revés. Vamos a ver qué dice la moraleja de la fábula 390, el hombre calvo y la mosca. Dice... Muchas veces, muchas veces, por no pensar en defendernos con un plan adecuado, el daño nos lo hacemos nosotros mismos. Ah, mira, muchas veces, por no pensar en defendernos. Ah, bueno, eso me late para que aplique. Cuando yo digo que eso de que la venganza no es buena, pues es para gente aburrida, que la venganza es inteligente, no directa. Entonces, yo pienso que si nos defendemos de algo de una manera no inteligente, pues nos podemos estar nosotros en la torre, ¿no? Entonces, cuando vayamos a defendernos, que a veces vengarse, uno piensa que es como de autodefenderse de lo algo que le hicieron, pero no lo hagan porque vengarse no es bueno. Mi cara de... Qué divertido. Este... Pues hay que pensar bien lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, entonces, pues, sí. Cuando uno andan matando animales, pues mire, le voy a decir yo que no planeé la otra vez. Historia interesante que pasó hace solo pocos días. Allí... Yo estoy aquí, ¿no? Entonces, aquí hay una pared, aquí hay otra pared. Porque los cuartos son cuatro paredes, ¿no? Entonces, yo estaba aquí, acá jugando, según yo, ¿no? Según yo. Y luego le hago así. Ah, hijo. Una arañita ahí, en la pared, ¿no? Subiendo. Y dije, bueno, generalmente no les hago nada. Ya hace un momento de platicar, ya se acabó la fábula. Sí, ya sé que ni ya se pueden ir, porque esto ya no es la fábula. Entonces, yo dije... Ah, pues, esa arañita yo, pues, generalmente las dejo, ¿no? Pues, si son chiquitas, no me importa. Pero esa no me late dejarla viva porque me da cosita que me vaya a picar. Se ve un poco grandecita y un poco calotilla. Entonces, mejor voy a atacarla y acabar con ella. Porque, pues... Porque eso es lo que hacen los humanos, ¿no? Acaban con todo lo que les molesta. Entonces, yo agarré uno de mis zapatos. Pero yo sabía que estaba entre la lámpara y la pared y que estaba difícil darle. Y yo dije... Ingesú, soy humano. Entonces, lo voy a hacer así. No me importa que parezca que no lo voy a atinar. Le tengo que atinar. ¿Por qué? Porque yo pienso que tengo que... Entonces, ya le di, según yo, con el zapato. Y ni le di. Se cayó al suelo y manché la pared. Eso fue un mal plan. Entonces, yo dije... ¡Oh, no! Se cayó al suelo. ¿Qué hago? Que no se me vaya. Entonces, ya miré que volvió a empezarse a subir la arañita. Y se quedó como a medio camino. Y dije... Voy por el insecticida. Entonces... El insecticida lo había dejado abajo. Porque ese es un piso, segundo piso. Y bajé... Por el insecticida en Catiza. Porque ya sabía dónde estaba. Bajé por él. Subí por él. No me tomó ni cinco segundos en que bajé y subí por él. Y la araña ya no estaba en ningún lado. Y dije... ¿Dónde se fue la araña? Si aquí estaba. Se quedó parada. Bajé cinco segundos. ¿Dónde está? Otro mal plan. Tal vez yo no debía haber dejado la araña sola. Le hubiera dicho a alguien que vive aquí. O sea, a mí, Amos. Ven y checa esta araña. Porque no quiero que se me pierda. Nomás voy a ir por el insecticida. Y no hice eso. Otro mal plan. Pues no la llegué, ¿no? Entonces me puse a buscarla por aquí. Todos los muebles. Moví este mueble. Moví el SS. Empecé a... Ya cuando la llegué. Empecé a echar insecticida por todo lado. Le voy a echar acá. Le voy a echar acá. Le voy a echar el mueble. Le voy a echar abajo. Le voy a echar arriba. Le empecé a echar por todos lados. Y no salió de ninguna parte. Y yo ya no podía hacer nada. Porque ya sabía que se me había ido. Ya sabía que no la quería dejar suelta por ahí. Porque estaba un poco fea. Y yo andaba descalzo y todo. Ya era la noche. Ya para dormir. Y dije, no, no. Pues no me voy a andar aquí. Me va a subir o algo. Pues duré como unos, no sé. 15 minutos buscándola. No sé cuántos y más. No la llegué. Agarré una luz bien potente. La busqué por todo el cuarto. La busqué allá. En todos lados. Pues no la llegué. Y no iba a poder seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si no la hallaba. Entonces. Esta no es moraleja ni nada. Solo estoy contando la historia. Entonces. Dije. A ver. Pues si suben por las paredes. No. No sé. No pudo haber subido tan rápido para arriba. Dije yo. Pero si hubiera subido para arriba. Pues debe estar en alguna esquina. ¿No? No está ahí. No está ahí. Ahora. Y si no está en una esquina. Pues debería estar en una orilla. ¿No? Pero. Y si no está en ninguna. Y luego le hago así para allá. Y allá. Estaba en el techo. Allá. Al medio. Es el centro. Es como allá. O sea. Allí no es una esquina. No es una orilla. Y luego dije. ¿Cómo puede ser posible que en 5 segundos. Que bajé por el insecticida. Laña que estaba como allá abajo en el suelo. Haya subido tan rápido hasta allá. Como para que yo no lo hubiera visto en lo que subí. Es sorprendente. Se trata. La historia se trata de un mal plan. Mi primer mal plan. Fue que era darle con un zapato en una parte. Que era casi imposible darle. Y de todas formas haberlo hecho. Con lo que me dio que ya. Eso si era para él. Tengo que repintar ese pedacito. Y el otro mal plan. Fue haberla dejado sola ahí. Mientras me fui. Pensando que iba a estar cuando llegara. Solo era un ejemplo de mal plan. Una historilla ahí. Debería ser así de historias. Es que ni que tengo miedo. Para empezar. No tengo tantas historias. Para seguir. Si tuviera se me olvidarían. Así que no puedo hacer. Ni siquiera una excepción de historias de Gera. Ni nada. Pero bueno. Esta fue. El hombre que acabó la mosca. Y la historia de la araña. Este. Super veloz. Y. Ahí la dejamos en la 390. Y pues ya nada más quedan tres. Mimos. Vayan. Vayan pensando. Que van a hacer con sus vidas. Ahora que ya no puedan ver mis videos. Porque ya no va a haber. Ah. Si. Por favor. Si. Ya quisiera. Me pongo a pensar en. Me pongo a pensar en los youtubers. Que yo veo. Saben que al final vuelvo. Es un video de puro hablar. Y ya. Al youtubers que yo veo que tienen bien poquitos suscriptores. Pero de todas maneras siempre tienen más. Y pues yo también tengo más. Siempre tengo más. Como uno a los cada año. Uno a uno cada dos meses. Pero bueno. Bueno. Ese es un promedio. Un promedio. Porque no es como que. Uy. Si cada dos meses tiene uno nuevo. Ojalá. Pero pues. Ah mira. Ahorita estaba mirando aquí. Que son. 38. O sea. Pues 38 son 38. O sea. Yo sé que no voy a subir a muchos. Primero. Porque ese tema no es un tema muy. O sea. Leer cuentos y fábulas. No. 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 Entretenido. Y. O sea. No es popular. Y yo no estoy haciendo videos populares. Estoy haciendo videos que me gustan. Entonces. 38 para mí son muchos. ¿No? Y no creo que vayan a hacer muchos más. Sobre todo. Porque ya me lo termino. Y si ya termino. No sé que voy a hacer. Y como no lo estoy haciendo. Para pagar a gente. Ni para agarrar dinero. Y nada. Pues. No es que no me hurja. Porque me gusta hacerlo. Pero tampoco es como que. Ah ya sé. Voy a ver qué hacen los demás. Para hacerlo yo. Para subir suscriptores. Porque pues no es mi punto. O sea. Te digo. Siempre se va a agradecer. Tener gente que te mira. Y pues. Pues gracias. ¿No? Pero a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Este. Bueno. Ya. Ahí la dejamos. Ya. 9 12 9 13 9 14 9 15. Así van pasando los segundos. Este fue el hombre cargo y la mosca. Thank you.